¿Oído cocina? Que los niños entren en la cocina es la mejor forma de que aprendan a comer de forma saludable. Para conmemorar el Día Nacional de la Nutrición, la Universitat Politècnica de València ha celebrado la jornada Cocina con Ciencia al Futuro. Investigadores y cocineros han impartido cuatro talleres para que los niños conozcan las frutas y verduras. Afortunadamente aquí vivimos en un entorno de huerta, pero muchas veces la ciudad y la huerta están separadas por cientos de kilómetros. Entonces sí que es bueno que los niños en este caso hayan aprendido a visualizar eso, que pueden salir al campo, coger un producto, a conocerlo, a cortarlo, a trabajarlo, a cocinarlo, porque esa es la mejor manera que después lo introducirán en su dieta. La actividad ha contado con 75 niños y niñas de cuarto curso de primaria del Colegio Pureza de María Grau de Valencia. Entre otras cosas, han conocido cuál es el proceso de germinación de una semilla y han aprendido a modificar el aspecto y el sabor de frutas y verduras mediante la técnica de la impregnación. Actividades en las que la ciencia ha sido uno de sus principales ingredientes. Me ha gustado que también es un trabajo en equipo y que al final sale un bizcocho muy bueno. Estoy descubriendo cosas nuevas que no sabía. Lo que más me ha gustado ha sido una cosa que ahora no queda porque ha sido lo más popular, que era como un rábano, pero que sabía zanahoria. Los alumnos han podido jugar también con NutriTrainer, una aplicación que a través de diferentes juegos les ayuda a mejorar sus conocimientos sobre salud y alimentación. El Día de la Nutrición 2017 tiene como lema, este año te llevamos al huerto. Porque así...